Música Probaste las premezclas ideal? Son super super prácticas Conocé la nueva línea de harinas y premezclas ideal Soda de Arde, sinónimo de soda en Rosario desde 1939 Pedile al 431-8888 Si no querés hacer tanto lío como yo hice en el programa Te recomiendo que comas una tabla de estos fiambres maravillosos De esta empresa Rosarina, que como de costumbre Tiene los mejores fiambres del país Mirá que maravilla Música Música Mesada limpa, tabla limpia, mesada acomodada Vamos prolijo por favor les pido Entonces como les dije antes Vamos a condimentar con un poco de sal al pollo Y vamos a ponerle sal a los papines que todavía no tiene nada Ahí va Esto va a quedar sumamente rico Aparte un aroma increíble lo que da este plato Claro, entre el tocino, el laurel El pollo, los vegetales Falta agregar a último momento el tomate A último momento Vamos a poner un poco de vino Ya que tengo el mismo que voy a tomar Porque esto es así Acá tengo un vino que es de una familia Rosarina Que envasa sus vinos en San Rafael Mendoza Es un Cabernet Sauvignon 2011 Que luego voy a maridar con el pollo Pero ahora tengo que ponerle Porque es un pollo al vino tinto Así que vamos con el Cabernet Sauvignon 2011 Al pollo Dejamos que se cocine Voy a dejar un poco también para tomar al final del programa Si no, no me queda nada Y vamos con pimienta de molino Pimienta de molino a full Vamos a ponerle bastante Que quede bien, bien sabroso Un día de campo Al aire libre Platazo espectacular Tiene que tener mucho condimento Un poco de pimienta a los papines Bueno, esa cantidad está bien Si no dicen que le pongo mucha pimienta A mí me encanta Vamos a hacer lo siguiente Voy a revolver un poco Para que se mezclen los sabores Mientras se va cocinando Todo esto que tengo acá Que realmente va a quedar maravilloso Se los puedo asegurar Porque es un platazo De la campiña francesa Traducido al rosarino ¿Ven cómo está quedando? Genial Bueno, mientras se cocina Voy a hacer lo siguiente Me voy a tomar un cafecito Y luego vengo para ya montar el plato Así, así de simple Mito Espreso Mirá, el nuevo sistema De hacer café Espreso En cápsula Mirá, es un chiche Como de costumbre Como te cuento siempre La podés encontrar En la esquina de Santa Fe Y Presidente Roca Que vas a ver Unas grandes vidrieras Y vas a ver Un montón de máquinas También las podés encontrar En el Alto Rosario Shopping Y te tomás un café Como yo en este momento Sumamente rico Rico, rico Estamos listos Bueno, genial Mirá que maravilla El color que tomó El pollo Los vegetales Con el vino Mmm, el aroma Dios Que maravilla Platazo para el día del padre ¿No? Bueno, genial 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 Voy a hacer lo siguiente Apago el fuego Porque este está listo Tengo mis papines Vamos a hacer lo siguiente Apago el fuego Ya está lista la preparación Cuchara De teflón Para no rayar La sartén de teflón Divino Voy a poner papines Abajo En la base del plato Para la presentación Y después Vamos a poner el pollo Con todo lo demás Arriba de todo Divino ese pajarito Me encantan Estos ruidos de pájaros En el campo Y a la mañana Sobre todo Uno se levanta Tazón Tazón de café Con leche Tostada Manteca Mirá Como una mermelada Los pájaros que cantan Dios Que maravilla Bueno Vamos a hacer Lo siguiente ahora Arriba de los papines Mirá que hermoso La tonalidad De los papines Con la manteca Y las hierbas Al sol Realmente precioso Arriba de los papines Pollo Vino Tinto Vegetales La hoja de laurel No Porque si no No te casas Vamos con más Pollo Vegetales Tomates Dissecados E hidratados Hongos Jugo Caldo De vino Con todos los ingredientes Maravilla Platazo Platazo Limpio el borde del plato Recordá que el borde del plato Es el passepartout De la obra Tiene que quedar impecable Vamos con perifolio Mirá que lindo El perifolio Que me mandó El mercado De productores Para que decore el plato Vamos a poner Un poco más Ahí Me serví un trago De este Cabernet Su viñón 2011 Que lo dejé Que tome un poco de aire Vamos a ver El olor es Maravilloso Bien Bien de Cabernet Está muy bueno El olor Muy muy bueno Y Ahora vamos a Probarlo Para ver Como queda Con este plato Yo les cuento Que estos programas Después van a estar Cargados el lunes En Facebook Cocinar TTV Así que no me busques A mi personalmente Busca Cocinar TTV En Facebook Te vas a encontrar Con los datos Del programa Con los programas Los videos de los programas Las recetas ya bajadas Los comentarios Y hablando de comentarios Le quiero dar gracias A todos los que mandan Mucho pero muchos cariños Yo lo único Que les digo Que les agradezco Enormemente El cariño Que me manifiestan Por donde voy Realmente soy una persona Privilegiada Por contar con el cariño De todos ustedes Realmente me enorgullece Y me pone muy feliz Ya saben Que soy un tipo feliz Y hacer este programa Me pone mucho más feliz todavía Bueno Ahora si voy a probar Voy a probar Al aire libre Este platito Me quedo tomando Una copa de vino Probando este pollo Este es uno de los platos Favoritos míos Realmente Es un plato Que yo aprendí Cuando estudiaba en Francia Así que Viene conmigo Este plato Realmente Me encanta Por otro lado Como pollo mucho Porque también me gusta mucho Así que Para mí Uno de los caballitos de batalla Más con estos papines Andinos Le di una nota Más argentina todavía Bueno Yo quiero agradecer A la señora Fanny Que cuida mi cara Al Guille Pesino Que corta estos poquitos pelos Que me quedan Guille te mando un cariño Porque el Guille Es un gran amigo mío Y una gran persona Y a todos ustedes Les mando un beso enorme Nos vemos la semana que viene Si Dios quiere Con un programa También al aire libre Vamos a seguir viajando Vamos a ir a Mar de Plata Después Ushuaia Y muchos más programas federales En esta novena temporada De Canal 3 De Cocinarte Así que gracias Gracias por acompañarme Gracias por el cariño de siempre Y nos vemos la semana que viene Si Dios quiere Chau chau Cocinarte es un arte Y te quiero enseñar Los aromas, colores Que hay en mi corazón Y es un gusto tenerte hoy aquí En mi mesa vamos a vivir Los sabores de un plato especial Que traigo para ti Marcelo Meña te enseña Su arte y su sabor Los aromas, colores Que hay en su corazón Marcelo Meña te enseña Su arte y su sabor Los aromas, colores Que hay en su corazón Su instrumento Somo Más Bajos A Bajos